Se otorga el uso de la palabra la legisladora Ketty Cabrera. Escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente, estimados colegas asambleístas, ecuatorianos en el exterior y estimados periodistas que nos observan en este momento. Es muy preocupante la falta de empleo, la falta de oportunidades que vivimos en este momento en el Ecuador y en el mundo entero, por no decirlo así. Estas nuevas reformas que se están planteando en sus debidos estatutos indican algún proceso quizás de confinamiento para esas personas que por falta de empleo se ven la necesidad quizás de exportar o inclusive de copiar algún producto, no en su totalidad, pero sí en valios. A mí, en particular, me preocupa un tema bastante sensible por ser la representante de los ecuatorianos en el exterior. Esos ecuatorianos de Estados Unidos y Canadá que decidieron un día regresar al país y que ahora son los llamados migrantes retornados, me parece que en ningún punto de estas nuevas reformas ellos aparecen. Creo que es justo y necesario que se crea una normativa, así como ellos poseen el certificado de migrante retornado y que se lo dan cuando ellos regresan al país. Creo que este es el momento oportuno para que ellos, ese mismo certificado, lo puedan utilizar por ese periodo de tiempo que le dan y que puedan también desarrollar sus actividades comerciales. Los ecuatorianos que decidieron regresar por cualquiera de las circunstancias al Ecuador también tienen derecho a emprender en este país. Yo creo que se puede agregar una normativa, una regla, donde se protejan los derechos de los migrantes retornados y que el certificado les sirva para poder exportar algún producto. Ustedes saben que en estos momentos el Ecuador lo que más necesita es emprendimiento y por qué no ayudar a estas personas que decidieron regresar al país. Espero, señores asambleístas, que ustedes que han decidido mocionar esta nueva ley reformatoria, piensen en nosotros también. Tenemos el derecho de trabajar y las oportunidades para nosotros son mínimas comparadas a los otros ecuatorianos que ya residen y que han vivido toda la vida en el Ecuador. Muchísimas gracias. Concluyó la intervención de la asambleísta Ketty Cabrera, ella en representación de los ecuatorianos residentes en Estados Unidos y Canadá. Estamos a la espera de conocer si habrá una nueva intervención en este debate. Hasta el momento han intervenido 11 asambleístas, incluyendo al legislador ponente José Serrano. Así que en este momento... y en este momento... Y en este momento... ¡Gracias!